Tuvimos una reunión con la gerente de la S, donde nos estaban explicando el déficit que tiene la S y nos enlazaron de igual forma que el puesto de salud del progreso realmente no daba el nivel económico que ellos quieren que este puesto de salud represente. Desde hace varios años estamos luchando porque se dé un buen servicio en el puesto de salud del progreso y que tomemos una decisión en conjunto porque realmente hay una estructura y en esa estructura del barrio del progreso hay dos consultorios, a diferencia del barrio Versalle que hay un solo consultorio. Nos preguntamos cuál es el afán de acabar ese puesto de salud. La decisión la tomaremos entre todos los presidentes y entre todas las comunidades y entre todos los ediles de la Comuna 6 y seguiremos luchando porque esto no se acabe, seguiremos luchando porque el servicio de salud el servicio de salud subsidiado debe mejorar día a día.